¿Hasta dónde crees que vas a llegar? Lejísimos. Es que este concurso es, más que de atletismo, es sobre la concienciación que tenemos cada uno de nosotros mismos. O sea, esto es más... Un momento, un momento de tranquilidad. Todo esto que ha pasado ahora, que parecía algo vano, una tontería, un entretenimiento, esto habla de las personas. Ajá. Porque tú ahora tienes que decir hasta dónde crees que llegas, hasta dónde crees que puedes forzar tu cuerpo, y luego se comprueba hasta dónde has llegado. ¿Pero quién eres ahora tú, Calleja? Yo creo que voy a superar a Maya. ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Tarda un sermón aquí de superación? Sí, porque esto parece una tontería, pero en realidad es una tontería. ¿Hasta dónde crees que va a llegar? Yo creo que es que lo ha hecho puesto como poniéndolo un poco menos para que luego salte más. Aparta, aparta el caballo, David, por si lo pasa. Va a saltar un poco más, perdón. Yo creo que va a llegar. ¿Tú hasta dónde crees? ¿Cuál ha puesto ella? Ella ha puesto esta. Bueno, venga, va. Estoy listo, ¿eh? ¡Este! 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 Ha superado, Fua. Ha superado tu propia conciencia de ti misma por un palmo la tía, Fua. Vale, el tarde de la película. ¿Lo ponemos? Un pesado viene que me ha mandado no sé cuántos whatsapps cambiándome el lugar de recogida, como si fuera un ministro. ¿Por qué estamos parados? Porque estamos esperando a otra persona. Y luego viene un señor gordito, informático, que parece muy majo. Pues ese gordito nada. Eso no es. Tú no eres Carlos. Sí, bueno, digamos que sí, ¿verdad? Tienes miedo, Julián. Suelta toda esa rabia que tienes dentro. De rabia. ¡Mierda, mierda, mierda! La maleta, por favor, otra. Sí. ¿Qué pasa? La maleta. ¡Mado, tínez! Está muy bien, ¿eh? Pensé, pensé en el que, de traerme, es que me gustan mucho las bombetas estas para... ¿Las bombetas valencianas? Bueno, bueno, bueno. Y me iba a haber traído... ¡Uy, así viene con esos pipas! Que me arrepiento. ¿Quieres un par? Tengo ya aquí un par. ¿Qué dices, Marcos? Pues que, tenía que haber traído las bombetas, tío. Además, había para todos. Tengo hoy un par aquí en el bolsillo. ¿Esto es en serio? ¿Sí? Pero esto es increíble, o sea... Pero por serio, Jorge, y pensé en... Mira, mira, un Albert Rivera, un Albert Rivera. Mira, mira, mi casa. Yo es que, o sea, con esto soy yo y digo, ¿qué hago a ti? No, pero está. Oye, pero... Dale a Blanca, dale a Blanca un par de bombetas. Pero si alguna no explota... De conseguir bombetas. No, si alguna no explota, me la devuelves. Pero, joder, eres un juego. No he tirado nada de cosas en mi vida. ¿Cómo que no? Te lo juro que hay. Es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Pero vamos a ver, un momento. Es que estamos normalizando que Grinson llevaba bombetas en el... Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Siempre llevo una bombeta. Nunca se sabe cuándo... Tengo hijos, tío, yo que sé. La verdad que sí, yo también siempre tengo, tío. Blanca, tírate una, tírate una. Que te dice, mamá, dígame tú. Coño, coño. Mira ahí. No, tira... O sea, se tira y ya. Blanca, tírate una. Tira una, coño. Esto lo entiendo. Esto está guapo. Tira una cagándote en algo. ¡No! ¡No! No, es que, es que, ¿sabes qué pasa? Que pillan humedad, ¿sabes? Mira, está... Mola tirarla ahí. Me ha rebotado. Mira, David, mola, mola tirarla ahí. Está mola desenvolverla. Es una mega bombeta. ¡Uy! No, hombre, pero... ¿Qué haces, hombre? Al cuerpo no. Pero, tío, que luego me deja chinotes, tío. Pero, ¿cómo le tiras al cuerpo, hombre? Que es el único que tenemos que hacer beatbox. A ver, pero se lo ha tirado al pecho y el pecho ya tiene de metal. Sí, tiene muy buen pecho, pero, hombre... Pero la bombeta me gusta en el suelo, no en el pecho, tío. Joder, ¿de qué? Perdóname, tío. Vale, tírale ahí la bombeta, la de represalia al pecho. Ernesto, te mereces una en el pecho, perdona, ¿eh? ¿En el pecho? Lo acepto. Con beta al pecho. ¿Quieres sentirla en el pecho? Sí. Espera, adóna. Pues, tío, pero... Un momento. Le ha pasado a Ernesto por aquí y me ha dado a mí. Y me ha explotado a mí. Pero le he peinado, tío. Yo le he sentido por aquí, tío. Sí, sí, sí. ¿Quieres sentirla...? No sé. No, vale, ya está. ¿Qué hacemos con esto? Claro, es que... Pues, yo no sé. Casi, ¿eh? Vaya liada, ¿eh? Oye, y lo del cuadro. Pero al final se va, ¿a por ahí o no? ¿Qué pasa? No lo cogen. Arrepentimiento. Yo no... Y el arrepentimiento... El arrepentimiento... El fracaso. Incorporado en una persona. Es una sensación, es muy particular. Tú... Lo arrepiento de tanto. Fíjate... Fíjate que de pronto lo que era... Tú has empezado a hablar en italiano triste, Blanca se ha agarrado a un perro, o sea, de pronto... No, perro con cara de... Claro, mire, mire... A ver, puedes hacer cara de tristeza con perro. Pero es que él está como... Mucha tristeza ahí, ¿eh? Joder. Me encanta. Podríamos hacer un rato de entrevista en italiano. A mí es que eso me gusta, ¿eh? Ah, ¿tí piensa el italiano, eh? ¡Eeeh! 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 ¡No, tú, por encargo! ¡Este programa es genial! ¡Me piensa muchísimo estar aquí! ¡Eeeh! 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 Y yo no parlo ni... ¿Miente? Si tú volvís, tú posís, ¿eh? Yo me invento tú. No, pero... Claro, es que... Hay que inventárselo todo y... Es que yo es que no puedo parar, ¿eh? ¿Habéis estado en Italia últimamente? ¿Habéis ido? Mmm... Eh... Hace un año estuve yo. ¿Dónde? En Roma. Estuve un mes y pico. ¿Por qué? ¿Un mes y pico? ¿Por qué? Trabajando. Vale. ¿Y no tuviste tentación de inventártelo todo el rato? Y ellos te siguen el rollo. Sí. Hay un momento en que te sientes tan absurdo inventándote el idioma que acabas hablándoles en español como si te entendían absolutamente. Hay que creerse. Y ocurre, no sé qué decir. Hay una voluntad por las dos partes de... Sí. ¿Tú sí te manejas? Más o menos, sí. Piú o menos. Piú o menos. No es tan difícil. Si te pones, te sale. Bueno, vamos a parar con esto. Por favor, sí, gracias. Eh... ¿Queréis pan? ¿Cómo? Pan. ¿Quieres pan, Blanca? Pan o pan. Perdona, eh. Perfecto, eh. Muy bien metido. Perdona, perdona. A ver, pero tenemos pan acústico y pan gustativo también, si queréis. ¿Pero con aceite o se acabó? Pan. ¿Quieres con aceite? Te lo unto con aceite. Ah, sí. Es que ha traído pan un chaval de Cáceres. Pascual, hijo de Pascual, hijo de Pascual, que parece un nombre de un enano. Pascual, hijo de Pascual. ¿Sabes? Como del Señor de los Anillos digo, de Pascual, hijo de Pascual, hijo de Gloin. No, será hijo de Pascual también, ¿no? ¿Tú quieres pan con aceite? Yo... Os lo sirvo, eh. Sí, 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 sí. Vale. ¿Quién lo ha traído? Pascual de Cáceres. Muy buen pan. Buenísimo. Tiene muy buena pinta. Mejor que el aceite, no. ¿Por qué? Pero... ¿Por qué hay que pelearse? ¿Por qué hay que pelearse entre regiones? ¿Cuánto pan quieres, Blanca? Nada, cachito. ¿Como este cachito? ¿Este cachito aquí? Ese cachito pequeño, sí. ¿Con cuánto aceite? Bastante. Con bastante aceite para que pase. Oye, pues está divino. Esto... No hay que escatimar con el aceite. Uy, just... Ya verás, eh. Ahora te sirvo a ti uno, Ernesto. Gracias. Es aceite de mi pueblo, de Jaén, eh. Maravilla. Prueba, prueba un poquito. Nada falta de lo comas entero, pero... Guau. Ya, sacúdelo, sacúdelo. Pero es que hay que ponerlo cargado. En mi pueblo los ponemos cargados. Ojo. Está rico, eh. Está rico, eh. A ver, prueba, Ernesto. Está muy bueno el pan. Muchas gracias ahí. Está bueno. Eh... Panadería Pascual ahí en... ¿Dónde era? Panadería Pascual en Guadalupe. Los mejores panes de Guadalupe. ¿Dónde le ganas los piernas? ¿Dónde le ganas los piernas? Que rico. Ah, ¡es un pancero, por losPad, papeles! Ah, ¡eh, eh! ¡Ah, es un pancero para los termos principales... Papeles por la damas y papeles por los car dos carriéridos! Ahí, ¡sí! refreshes de al Cámara... ¡Doppio papeles, ¡і! ¡Doppio papeles! Porca miseria. Pat ¡Qué cos vous! ¡L'acqua, l'acqua!